Si tienen un negocio y Twitter, Instagram o Facebook les suena chino, muy atentos a los próximos minutos porque si son de los que piensan, ¿para qué quiero yo las redes sociales? Hoy vamos a poner las tildes, los puntos sobre las ides y vamos a hablar de la importancia que tienen como escaparate también para nuestra labor de negocio. Hoy vamos a hablar de ello con el asesor tecnológico de Ibis Computer que es José David Rodríguez. Hola José David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues yo encantaba de hablar de redes sociales porque muchos dicen, ¿pero es tan importante esto de tener redes sociales para mi negocio? Sí. Y ya. Ya, ya está. Podemos acabar la entrevista, o sea, es un sí categórico. O sea, claro, en otras cosas decimos, bueno, sí. Sí, y podemos decir una frase que se dice mucho, hasta el Papa, es verdad, el Papa tiene su perfil en Twitter, o sea, incluso eso es cierto. Claro, las necesitamos, yo creo que, ¿y por qué hay tantos motivos? Claro. Yo creo que lo podemos, si recuerdas cuando estuvimos hablando de marketing digital, posicionarnos en Google, decíamos. Sí. Es importante que cuando la gente nos está buscando, nos encuentre. Claro. Esto es, es importante que cuando la gente no nos busca, se encuentre con nosotros. Vale. Yo, por ejemplo, se me rompió la tabla de planchar. Anda. Sí, pues ya cumplió su función. Pues de uso, de uso, de tanto uso se me rompió. Claro, se me rompió y me puse en Google a buscar tabla, bueno, no sabía ni lo que constaba ni nada. Nada. Me pongo a buscar y, bueno, pues hay una búsqueda, pues como hacemos muchos, y ahí la dejo. A la semana, casualmente, y esto lo entrecomillo mucho casualmente, en Instagram me aparece un anuncio de tabla de planchar cuando a mí no me había aparecido nunca. No, claro. Claro, digo, joder, yo necesito una tabla de planchar, me intereso, pero tenía, yo qué sé, que hacer la comida, sacar a los perros, o vete todo a saber qué, que tampoco hago mucho. El fin de semana siguiente ya no me aparece un anuncio de tablas de planchar, me aparece una oferta. Oh, mucho más directo todavía. Mucho más directo. Entonces digo, qué hago, voy a, mira, si me la compro aquí, no tengo que ir a comprarla, dejo de mirar, ya está. Las redes sociales han cumplido su función. Y eso es fundamental. Real, ¿qué sucede? Que yo lo que oigo a todas las empresas, y si no es con redes sociales, es con posicionamiento en Google, es con todo, es, ya, pero es que es nuestro mercado... Ah, es que ahí no está mi nicho de mercado, ¿no? Está en todos. Claro. Está en todos. Pero hay que saber dónde buscarlo, porque no para todo el mundo valen las mismas redes. Claro. Claro. Mi negocio, que es dar servicios informáticos, pues la gente no sube una foto de su programa de facturación. Una foto con el ratón. Claro, ¡ay, qué ratón más bonito! ¡Ay, qué bien de factura mi programa! ¿O qué antivirus está maravilloso tengo? No, la gente sube una foto, pues con la chaqueta que se ha comprado, con el equipamiento, con el mobiliario que ha puesto en su habitación, que me ha quedado, la comida... Claro, es para un poco ese perfil, ¿no? Instagram digamos que es muy visual. Sí, y sobre todo también hay que buscar que la gente comparta cosas. Claro. O sea, no solo que compartamos nosotros, sino hacer comunidad y hacer que nuestros clientes sean embajadores. Entonces, por eso, para cada producto, para cada servicio, pues hay una red social. Para mí, por ejemplo, es LinkedIn. Claro, eso te iba a decir, que para ti, para un negocio, por ejemplo, informático, podría ser... LinkedIn, podríamos hablar de Facebook, porque hay mucho tomador de decisión que ya está por encima de los 45, los 50, y Facebook es para gente más mayor. Claro. O sea, que buscando el nicho de público al que queremos dirigirnos, hay que buscar nuestra red, pero hay que estar presente. Claro, hay que ver cuál es la que nos aplica a nosotros y decir, esto lo tengo que explotar. Bueno, pues si dicen, ay, pues es que yo no lo sé, ni siquiera cuál es mi red o cuál... Bueno, pues para eso están los expertos, ¿no? Para eso estamos nosotros. Nosotros les hacemos un estudio, les miramos todo lo necesario para que esa inversión se convierta en ingresos. Es lo que importa. Claro, estar presente en las redes sociales, ahora mismo es el escaparate. Claro. Lo tenemos que ver como ello. Claro, y eso es marketing digital y muy importante en marketing digital es que olvidemos las premisas del marketing. No, tienes muchas visitas, eso no importa. Lo que importa es cuánto se ingresa. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo ello. Ya lo saben, si no, en Ibis Computer les pueden asesorar acerca de todo esto. Hoy hemos hablado de redes sociales, la importancia de estar en redes sociales y como siempre, pues el encargado de hacernos ver es José David Rodríguez, asesor tecnológico de Ibis Computer. José David, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer y hasta la semana que viene. Igualmente, chao.